Hola a todos chicos Vamos a ver nuestro último tema Va a ser este muy rápido Ya por el tiempo Esta sería la última práctica que vamos a manejar Me voy a saltar hasta la parte del procesamiento de imágenes En NatView podemos también procesar imágenes De hecho los módulos son más Un poco más prácticos Bueno, hasta cierto punto Para poder descargarlos se necesitan los drivers de NIDAC y NIVISA Este NIMAC, perdón Y bueno Los instalan según la versión de NatView que tengan Y lo primero que hay que hacer Vamos a ver el diagrama Diagrama bloques Vean, primero se utiliza este módulo que se llama IMAC Todos estos módulos que les muestro aquí Los utilizan en esta paleta que dice Vision and Motion Y están todos estos módulos Y lo que nos importan son estos tres de aquí principalmente Y el de abajo, el de Vision Express Entonces, primero para imágenes vamos a utilizar esta que dice Vision Utilities Y en Files Bueno, vean, aquí viene IMAC Este nos permite darle un formato a la imagen Nos permite darle un nombre Antes de que siga los demás procesamientos Guarda la imagen original Que se está usando Y le da ciertas condiciones Entonces, el otro módulo Aquí es aquí en Files Como vamos a agregar una imagen externa Necesitamos poner Este módulo que está aquí Que dice IMAC Read File Porque vamos a leer una imagen De nuestra computadora Entonces lo agregamos También, vean, aquí está Y vean Primero en IMAC Aquí viene una opción que dice Image Name Ahí le dan clic derecho Y pueden crear una constante Donde le pueden poner el nombre Acá Donde dice tipo de imagen Es para especificar Si es una imagen RGB Si es una imagen compleja O cualquier otro formato de video Estos formatos HCL, RGB de 64 bits De 32 Y escala de grises Si Por si su imagen está en En escala de grises No en blanco y negro Todos estos conceptos Bueno, son más claros Si ya llevaron procesamiento de imágenes Ok Vamos a A ver Aquí hay otro módulo En el de En el de Read in IMAC Donde Vamos a File Path Y le van a crear un control Si Y ahí les va a formar Este, ya saben Este cuadrito Donde pueden generar la ruta Para Buscar la imagen Una vez que busca la imagen Vean como viene Cuando viene de este color morado Por lo general Hace referencia el hilo A que es una imagen Entonces Va a venir a esta Que dice Origin Que es la imagen original Y de ahí Vean como lo voy a mandar A otro Este No, este es aparte Lo estoy mandando A otros dos módulos El primero es este Si Que es el de Rotación Si Vamos a ver En ayuda Y vean Aquí está El nombre IMAG Rotate Y vienen todos los demás Este parámetros Que se requieren Lo que nos importa Es aquí La entrada de la imagen SRC Esta la vamos a ver luego Image DST Y el ángulo Que nosotros queremos Este girarlo Viene otra opción Aquí donde dice Color Replace Es porque cuando se gira La imagen Pues van a quedar Este espacio En nuestro display Entonces ese espacio Lo rellena de un color Que sea específico No es muy importante Pero pues Pueden necesitarlo ¿No? Aquí por ejemplo Puse estas escalas Que da este Una tonalidad azulosa Muy bien Para el Vean como aquí En donde dice Image SRC Se refiere a Image Source Entrada de imagen Entonces Vamos a elegir La entrada De la señal Y aquí donde dice Image DST Se le pone Se lo podemos poner O no Pero Si es importante Ponérselo ¿Para qué? Para que no modifique Toda la imagen Si nosotros no ponemos Un IMAG La imagen original Se va a modificar En todas las ventanas Vamos a tener En la misma ventana En todas las ventanas La misma figura No vamos a ver Las diferencias Entonces por eso Es importante Que le pongan Este otro De IMAG Aquí en este IMAG Como es la misma imagen Pues nada más Le cambio el nombre Aquí le puse A Aquí le puse O Y RGB ¿No? El tipo de imagen Y aquí viene La salida Aquí pues Solamente le creamos Un control Para grados Y Nada más Estos otros Los dejan constantes O si no No se los pone No pasa nada Este otro Es un módulo De simetría Si dice Maximetry Este nos permite Cambiar La imagen Como invertirla En forma diagonal Vertical Horizontal ¿No? De hecho vean Como en todo el menú De Image Manipulation Vienen todas estas funciones ¿Si? Un es para extraer Otra es para deformar La imagen Darle efectos trapezoidales Etcétera ¿No? En este caso Lo voy a usar Para darle simetría Para invertir la imagen Vean como también Le creo otro IMAG ¿Si? Y en este IMAG Le puse el nombre N Pudo ser cualquiera Y aquí Tipo RGB ¿No? Y aquí Donde dice Tipo de simetría ¿Dónde habrá quedado? Tiene que estar por aquí Ahí le crean un control Donde dice Tipo de simetría Y se crea este ¿No? Donde pueden poner Todas las opciones Lo voy a dejar en vertical Y vean Y vean Esta imagen Por ejemplo Aquí hice un Un case Para decidir Que imagen Quiero que se visualice Entonces Bueno Si está en FALSE Se va a pasar La imagen Del módulo Si está en TRUE Pasa la imagen original ¿No? A donde dice Traslación ¿Si? Y todo lo controlo Pues con este booleano Entonces Vamos a comparar Voy a tomar una imagen La imagen que van a agregar Tiene que ser siempre De formato JPG Por lo general No de tantos pixeles Yo creo que unos 500 pixeles Este Una resolución de 100 por 100 O máximo 500 por 500 Está muy bien Si utilizan más Se pueden perder La definición Porque están dentro De displays muy pequeños Entonces Vamos a elegir esta Y vamos a darle En ¿Dónde tengo la imagen De prueba? Es como pib Ok Le doy run Todo lo metí en un while Y le di un pequeño Retardo De un milisegundo Y a eso ya No es problema Para ustedes Entonces Bien Aquí está la imagen Original Aquí está la de Traslación Y acá la de Rotación Entonces Si yo aprieto El control El booleano Vean como cambia ¿No? Aquí es para otro Tipo de Simetría Por ejemplo Horizontal Aprieto el booleano Se activa Se activa ¿Sí? Verlo en vertical Simetría vertical ¿Sí? Ahora vamos a ver La otra imagen En este otro Algo importante De estos displays Los van a encontrar Aquí En controles En vision Y aquí pueden poner El display Que ustedes decidan ¿Sí? Otra cosa importante Vean abajo Dice 259x194 Estas son las características De la imagen Estos son los pixeles De la imagen original Dice que también Reconoció Que es una imagen De RGB De 32 bits Y Aquí Estas coordenadas Que dice Image Y 255 255 255 Es la coordenada Este Son los valores De color De la coordenada 0,0 Quiere decir Que el primer pixel Que está hasta la esquinita ¿Sí? Ese pixel Tiene una combinación De 255 255 Y 255 Ahora vamos a definir esto Para Que sea color blanco El máximo valor Va a ser 255 Si va a ser color negro El valor va a ser Igual a 0 Y valores intermedios Nos va a formar Una escala de grises ¿Ok? Entonces vean Yo con el cursor Me puedo colocar En la imagen Y me da ciertas tonalidades Me da las combinaciones Y aquí me da el pixel Entonces Me voy a ubicar Por ejemplo Aquí donde está en azul Y vean abajo Las combinaciones Dice 49 52 Y 241 Quiere decir Que está más concentrado El color azul Voy a pasarme Al puntito rojo Y vean Aumentó ahora el rojo Ahora es 246 105 Y 0 De plano No encontró Ningún azul Me voy a pasar A la parte verde Del caracol Y ahora la tonalidad verde Es la más alta Con 191 ¿Si? Entonces a partir de ahí Es como trabajan los pixeles En el caso de LabView Vamos abajo Acá Olvide hacer la prueba De la rotación Vean Como le pedí Que rellenara el resto Con azul Pues por eso se ve así ¿No? Y ya le empieza La figura Empieza a girar ¿Ok? Entonces Esto sería todo Por Por esta Este Inciso Voy a cambiar A otro ¿Dónde está? Un poquito atrás Muy bien Este otro programa Y de hecho Este Se los voy a pasar Para que Los puedan tener a la mano Practicar con ellos Si es que en algún momento Los llegan a utilizar Se ve un poco más complejo Aquí el código Aquí estoy utilizando Otros elementos Como pueden ver Vean Este es el FI-PAD El READ-IMAC Para leer la imagen El I-MAC Para mantenerla Este La original Pero viene La paso Este es un 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 Bueno Simplemente Convierte Las Convierte la resolución De la imagen Ahí por ejemplo Como estoy conectando X y Y Juntos Pues le estoy poniendo Que sea una imagen cuadrada De 200 Por 200 Por 200 Píxeles Voy a Dejar pegado Este aquí Para que sea fácil De reconocer Entonces Esos módulos Están en todas Estas partes Este de aquí Por ejemplo Está en I-MAC Manipulation Es el otro Está aquí I-MAC Recent Ahora De ahí Ya que cambia Vean como les pongo Otro I-MAC Con otro nombre Para que no altere La imagen original Me paso Aquí en imagen Tengo una imagen De otra resolución Este Y De ahí Lo voy a pasar A otros módulos Por ejemplo Este de aquí Es una imagen Que permite La traslación Vean Aquí está I-MAC Este chip Vean Tiene la misma forma Entonces ¿Qué hace? Nosotros le podemos Cambiar las coordenadas De manera manual En donde dice X-Obset Y Y-Obset Y aquí dice El tipo de imágenes Que soporta El formato de video Que soporta RGB Escala de grises De 8 Escala de grises De 16 Escala de grises Pues sí Bueno Y los otros tipos De valores El HCL ¿No? Bueno Entonces aquí Pues ya tiene Un offset Y el otro Puse este pequeño Contador ¿Sí? Que va al ritmo Del ciclo Y Para que Haga incrementos Y esos incrementos Hagan que Se vaya empujando Esta Esta imagen ¿No? En uno de los Offsets En Y-Obset De hecho Porque el X-Obset Lo dejé constante Lo dejé en cero Y aquí Le estoy especificando Cuál es el color Que quiero que rellene En esos espacios Cuando yo recorra La imagen Como en el Módulo de hace rato Que era para rotarlo ¿Sí? Ok Entonces Igual Este es para rotarlo Aquí viene otro IMAG Y acá Ah vean Lo que se hizo aquí Es que La imagen detrás de esta La estoy sumando Con otra imagen Que están desfasadas Por un valor constante Entonces Mientras se van desfasando Entran a este sumador De imagen Un sumador de imagen Aquí lo único que es Es un sumador De este Que va a ir Imaginen que es una matriz Y esta matriz Le voy a ir agregando Más filas En este caso Para que se puedan Este Ir observando ¿No? Entonces Es la misma imagen Solo que aquí Está adelantada Y acá Va a salir Atrasada Y va a aparecer Como una toma Una cinta de De video ¿No? De las viejitas Este módulo Este Pues igual Es para rotar ¿Si? Y por último Este otro módulo Este de aquí Dice IMAG Un wrap Esto lo que hace Es generar Deformaciones De la imagen Como están Estas letritas En ABC Lo que hace Es como Darles una forma Trapezoidal Y esas coordenadas Se le dan Con estos puntos De aquí ¿Si? De hecho Son varios puntos En donde dice Anulus ¿Si? Ahí nos permite Poder hacer Las modificaciones Que ustedes Deseen ¿Si? Los parámetros Para cambiar El tipo La simetría De la imagen Y se vea Un efecto Tipo Por ejemplo Star Wars ¿No? Cuando se ven Todas las letras Y parece que se van Extendiendo a lo lejos Y ahí Tiene un delay De un segundo De Si De mil milisegundos Para que por segundo Podamos ver esos cambios Recuerden que todo Está siendo controlado Por este relojito De aquí Que va a modificar Los offset De estas dos señales Entonces Vamos a ver Que pasa Y bueno Aquí se modifican Los offset De las imágenes Este lo suma Aquí lo rota Por si es necesario Y acá le cambia De El tipo de forma Entonces Un, dos, tres Aquí quedan más Uno, dos, tres No si son tres nada más Ok Entonces vamos a elegir La imagen De hace rato Recuerden Tiene que ser Una imagen JPG Y Donde quedó Donde quedó Entonces vean Esta es la imagen Original Se queda intacta Y acá Se va recorriendo Este La imagen Si Y vean Como cada segundo Aquí va aumentando Aquí va aumentando Bueno Le di un incremento Más grande Porque mover De un píxel En un píxel También no se notaría Absolutamente nada Muy muy lento El cambio Entonces aquí estoy Dando incrementos Más grandes Eso de que se vea De este tono O que luego se ponga Gris Ya tiene que ver Con el procesamiento De sus computadoras También Y el tipo de imagen El tamaño Y la capacidad La RAM Etcétera Entonces Por el momento Ahí se ve Que la imagen Se está moviendo Pareciera que se mueve Ahora vamos abajo Y vean Es el que deforma La imagen Y ya casi va a llegar ¿No? A su fin Recuerden que por eso Les especifique Que el resto Se llenará De color Azul Esto es por si Necesitan No sé Darle algún movimiento A alguna imagen O algo así Este es un ejemplo Muy sencillo En caso de que ustedes Necesiten otro tipo De imagen Pues ya Usan Otro método ¿No? Si es que tienen que dar Animación Algo por el estilo Que de hecho Este Pues no No es muy necesario Al menos No por el momento Muy bien Voy a darle stop Y vamos a pasar A otra A otra práctica Veo Creo que este sensor Color pato loco Pero este no me gusta mucho Veamos Es el mismo Bueno ya es igual A estas alturas Ok Aquí tenemos Aquí nosotros Ya vamos a trabajar Con Ya no Este Con imágenes Voy a cerrar Los demás Para que no se me vaya A trabar De más Ok Dejen ver Tenía otra imagen Mejor ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien Ya encontré El programa Que he buscado Y Bueno En esta forma Antes de Continuar Es importante aclarar Aquí como ya vamos a utilizar Cámara de video Para Pues video Tiempo real Lo más sencillo Hay un método Que requiere poner Este Varios módulos De cámara Que igual Este Si ustedes gustan Pueden Usarlo De hecho Este Pues sería lo más Lo más correcto ¿No? Pero 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 Esperen un tantito Ya está Algunas veces No agarra Esa Esa opción Por los drivers Y todo eso Está en Visión Express Si Y Bueno Ustedes pueden Colocarla Y es muy interactiva Ya en este caso Bueno Ya Ya la había puesto Ahí se me va a traer Esto Bueno Voy a esperar A que Inicialice Lo que pasa es que Es muy pesado Ya para Mi lab Todo Todo el procesamiento Dos cámaras Aparte Estar grabando Esto Déjenme decir Bien Entonces Ya que Se resolvió Eso Lo ponen Lo voy a cerrar Y le voy a dar Doble clic A este de aquí Cuando ustedes Lo colocan Inmediatamente Se abre La ventana Entonces vean Aquí Desde seleccionar El tipo Bueno Con ustedes Cuando es la primera vez Empieza desde esta parte Seleccionar primero La cámara ¿No? Aquí viene La cámara La cámara predeterminada Que es la de mi lab Y aquí una que tengo Externa Entonces podemos Ponerla Y hacerle Teds ¿No? Por ejemplo Ahí Y ya No se visualiza No se Algo El reflejo El pizarrón Mi mano Es muy importante La resolución Que estés Ustedes estén Empleando En este caso Les digo Como Vean De hecho aquí Dice que está en resolución De 1600 Por 1200 Entonces es mucho Peso para mi Computadora Voy a ir a Cámara 0 Y pues va a grabar Este imagen En este caso Estoy yo Hola Se ve Extraño Y Voy a pasar No ya que la eligieron Vamos a siguiente Aquí vamos Tenemos varias opciones La primera es una simple adquisición Es como tomar una foto Nada más Esta es esta adquisición continua Vamos a utilizar esta opción Si La otra es para tomas Esto es por ejemplo Si van a hacer un pequeño clip Empieza a sacar todas las tomas Y las guarda a partir de un archivo for Todo este Su número de fotos ¿No? Que ustedes quieran Y esta simplemente saca varias como fotos Y al final Este se las Les aplica Este El proceso ¿No? Que le quieran hacer A la imagen Si ven aquí hay un modulito Trae como una llavecita Ese es otro módulo No Ya no me va a dar tiempo de enseñarles a usarlo Pero es para hacer por ejemplo Dentro de él Todos los códigos que ustedes quieran hacer Todo el procesamiento que quieran hacer de video Y ya al final Sale una sola Una sola Un solo display Pero No No lo veremos Ya si gustan Pueden aprender Esa por aparte O si es que un día Lo llegan a necesitar Pues ya Me preguntan Aquí se quedó pues con la última toma Y aquí nosotros vamos a Evaluar Que tipo de resolución queremos Como es para mi Mi compu Le voy a poner la más baja De hecho Es lo recomendable utilizar la resolución más baja Porque Eso le da mayor fluidez a su código A su programa En este caso La voy a dejar en 320x240 Y aquí por si ustedes le quieren agregar ya controles O por si quieren predeterminar su imagen Si quieren que esté con cierta ganancia Con escala de grises Etcétera Voy a pasar al siguiente Y el siguiente Aquí los controles que ustedes le quieran poner Igual no lo voy a tomar en cuenta Simplemente finalizar Entonces Va a empezar a reconstruir La información en el módulo Bueno aquí menciona que ya está Ahora Recuerden configure la cámara Como mi cámara Como la primera Entonces aquí Vamos a dar run Y bueno Sale con Pues con la resolución Que se le pidió al final Ah no No se quedó con la resolución interior Bueno esto lo pueden checar Luego se mueven las opciones Cuando Ah no No se hizo Es que aquí Le puse la El módulo de resolución Entonces Aunque yo le puse Los 200 Los 320x240 Aquí no los está cambiando Voy a eliminar este módulo ¿Por qué? Porque Bueno Mi computadora Como es Ya está un poco lenta Le cuesta trabajo Hacer ese procesamiento De cambiar inmediatamente La resolución Entonces En mi caso Yo ya tengo que dejársela Sin ese módulo Y ajustar la resolución Desde el origen Entonces Nada más le quite El Resento Entonces vean Ya se acomodó De hecho ya tiene Este La resolución Que es Aquí ya dice 320x240 Si En tipo de imagen Etc Ahora Si se dan cuenta Aquí hay una paleta De opciones Que podemos utilizar Por ejemplo Si Me muevo Vean Puedo cambiar Ese puntito verde A otras partes Bueno ¿Para qué sirve esto? Se dan cuenta Aquí Marca Recuerden La coordenada del pixel Aquí dice 297 y 143 Quiere decir Que se está centrando Sobre ese punto verde Ahora Voy a poner Este Bueno Esas coordenadas 317 186 ¿No? Por ejemplo Nos voy a poner Fundera Primero déjenme el código Para acordarme Aquí Ah bueno Viene la imagen Vean Es color morado Pasa Esta opción Y simplemente Se visualiza ¿No? En un panel Acá abajo Viene a este otro módulo Este ya es Uno de los módulos Que requiere Color Voy a frenar Voy a frenar En imagen Proceso ¿Si? O en Color Utilities De hecho es esta La que utilizo Más común Entonces ahí Encontramos este módulo ¿Si? Que se llama Color Image To Array Lo que hace Es pasar Simplemente La imagen Este El archivo Tipo imagen ¿A qué? A un Bueno Dice que es un arreglo Realmente Es una matriz Cuando nosotros Vemos Que son dos líneas En paralelo Hace siempre referencia Que son dos dimensiones ¿Si? Entonces está diciendo Que está mandando Una matriz De números enteros De 0 a 255 ¿Por qué de 0 a 255? Porque son los datos De aquí Que llegan hasta 255 Entonces En esta parte Entra a este otro módulo Que es El ¿Qué es esto? Perdón Se me fue la onda Este lo que hace Es que a partir De la matriz Que viene Va a separar Todos los elementos Que existen en ella Todas las propiedades Características En este caso Va a descomponer La matriz En varios valores Entonces vean Aquí en color No Este es Es para mencionar Si es tipo RGB O si van a cambiar El tipo de El formato del color Bueno Entonces lo dejamos en RGB Acá vienen los valores Y aquí tenemos un indicador Entonces aquí Lo que tenemos En sí Es la imagen Voy a extenderla Bueno Solo ahí Vean Toda esta información Representa la información De un pixel El pixel 0 Para ser más precisos O sea El pixel de la esquinita Entonces Lo que hace ese módulo Al final Es darnos la información De cada uno De los pixeles Si yo extiendo esto 200 veces Al horizontal Y 200 veces Al vertical Voy a obtener Toda la imagen Y toda la información De cada pixel ¿Si? Entonces Vean Como Si yo cambio Por ejemplo La coordenada Y le pongo La que tenía aquí Que son 312 124 ¿No? Entonces Yo puedo escribir aquí 312 Y acá abajo 124 Y acá abajo Y ya me falló otra vez Ya estaban al revés las coordenadas Por ejemplo aquí puedo ver Toda la información de este pixel Que es el 312-124 En 312 pues hace referencia A todo el eje horizontal Y el vertical el 124 Y nos menciona que esta es la información en su pixel Ahora si yo por ejemplo Acerco mi mano Y la pongo por donde está el pixel El punto verdecito de aquí Vean como cambian los valores que están aquí Arriba de 100, 200 y pico Voy a quitar la mano Y cambiaron a colores más oscuros Recuerden que como es escala de gris Aquí están de 0 a 255 todos los colores El rojo, el verde y el azul Entonces eso hace la combinación del pixel Ahora cuando pasé la mano Debieron darse cuenta que aquí hubo un cambio En este módulo que dice color Voy a pasar de nuevo Por donde fue Por ahí Por ahí ¿No? Entonces ¿Qué está pasando aquí? Eso es para un sensor de color Como hacemos eso Bueno Como podemos obtener nosotros La información de todos los pixeles aquí Gracias a este módulo Pues podemos descomponerlo ¿No? Cada pixel Y para eso utilizamos un index array Pero Este index En cuanto nosotros lo conectemos De hecho no sé por qué colgue este aquí Voy a quitar esto que no No estoy ocupando Este Esto de aquí Este de aquí también Ok Y Bueno Este módulo Pues es el El de siempre ¿No? Se dan cuenta casi todo lo que es array Lo utilizan Para todo ¿No? Paso aquí Aquí está Vean Es el index array El de siempre Entonces cuando ustedes lo conectan Automáticamente Ya sabe que hacer ¿Si? Entonces Automáticamente se transformó Para una matriz Y lo único que nos pide aquí Esto se transforma solo también Vean como dice Index En Este Fila Y Index en columna Nos pide Que pixel Nosotros queremos extraer Entonces Aquí estoy pidiendo Que quiero el pixel 28,42 Si yo quiero Si yo quiero por ejemplo El pixel 100,100 Recuerden que estas coordenadas Tienen que ver con la resolución De su cámara Esas son las Coordinadas de la imagen Por ejemplo Ahora quiero el pixel 100,100 ¿No? Y aquí Va a salir La información Pues de ese solo elemento ¿Si? Entonces Vamos a ver Que pasa Con ese pixel Vamos a la imagen Y aquí Por ejemplo Dice 320,240 Entonces Me voy a mover Con el cursor Y Por ahí va a estar 100 Y hacia abajo Bueno No tengo mucho tiempo Ahí donde dejé El El punto verde Es la coordenada Aproximadamente De 100,100 Entonces tiene esta combinación Cuando yo pase Mi mano Por donde está Ese crucecita verde Tiene que cambiar De color ¿Ven? Vean ¿Por qué? No es que mi mano Este pasando Por el puntito verde Y haga el color Si no son las coordenadas Que yo dejé grabadas Este En este módulo En el index Aquí le dije Index De 100,100 Entonces Por eso Este Cuando paso Mi mano Cerca de esa ubicación Pues Cambia de color ¿Si? Puede tener más tonalidades Y las combinaciones De esos colores Las tonalidades Y todo Están aquí Donde dice Element Donde lo sacamos De forma individual Y vean Como se satura La mayoría Porque quiere tirarle A blanco Por el reflejo De la luz ¿Si? Ahora Nosotros Podemos todavía Extraer más información ¿Cómo hacemos eso? Ya que estamos En Element Vamos a utilizar Este módulo No lo hemos usado Antes Vamos a ver ¿Cómo se llama? Este se llama Cluster To Arroyed Function Lo que hace Es que Un clúster Que es este tipo De información Esta línea verde Se llama Cluster Es así Porque es una información Que lleva Combinación Tanto de texto Como de Numérica Y es una información Que significa algo Que se utiliza Para ciertos elementos Entonces por eso Viene En esta información Porque es una combinación De varios elementos De texto Y de caracteres Entonces lo que hace Cluster Es únicamente Extraer La información útil En este caso Los valores Numéricos Y vean como Lo tiene En un array Con formato Numérico De 8 bits Ya que lo obtuvieron Aquí Pues ya Ya no se Ya no aparece En esta presentación Ya no dice Red No dice green No dice blue Ni ninguna descripción Únicamente dice Right Con los números 223 226 240 Extrajo solo Los números Y Resolvió el color Bueno Aquí solo es un indicador ¿Sí? Donde Eh Este de aquí Es un Ahorita vemos este módulo Lo importante es que Vean Aquí donde dice Resolve color Viene Un código hexadecimal Los dos primeros D y F Si ustedes obtienen El hexadecimal De esos dos Vean F Son los primeros 4, 1 Y D Este Vendría siendo Es el Este D Es el 13 ¿No? A11 B12 C13 Ah es el 14 Entonces es 14 y 15 En binario Y si esos dos los juntamos Se forman 8 bits Y de hecho De esos 8 bits D y F Forman El 223 El segundo E2 Es la combinación La representación En hexadecimal De 226 Y F0 Es la representación De El valor De 240 ¿Sí? Entonces Esa es Una combinación Es el formato Del pixel En este caso Es la información Que lleva nuestro pixel Para darle color ¿Sí? Así es como lo lee Ahora Bueno Una vez que lo obtuve en array Vuelvo a poner otro index array ¿Sí? Y de aquí pues lo sacamos Con los sub Como lo hemos hecho En prácticas Para otro tipo de aplicaciones El 0 El 1 Y el 2 Y saca en elemento 1, 2, 3, 4 Salen elementos individuales Vean Aquí están Debería ponerles el color Para que no se confundan En vez de dejarles Como el nombre Element Pero bueno Después de eso Es interesante Este módulo Es como una especie De LED Vamos a Buscarlo En ayuda Vean Este se llama RGB To Color Lo que hace Es que Puede Le pueden meter Las combinaciones De 0 a 255 Ya sea del rojo Del verde O el azul Y a la salida Les va a hacer La mezcla del color Que tendría que salir Y Simplemente Vamos a ver Donde lo encontramos Como incluso A mi se me olvida Donde están Estas cosas Vamos a poner Aquí en buscar Y solo Escribir La palabra Color Entonces vean De hecho aquí está Color Tu RGB Si Es la conversión Y hay otro Que se llama RGB Tu color Vean Aquí está Entonces Este Este es el que usamos Primero Y aquí aparecieron No sigo sin saber Donde están Pero bueno Le dan doble clic Y de ahí pueden buscarlos Si Entonces Esto igual Son elementos Para video Voy a borrarlo Tantito Entonces Aquí en color Ustedes le pueden dar Crear Indicador Y se les va a formar El módulo de color Entonces este Ya se vino a poner acá arriba Borre el que estaba abajo Y lo puedo extender Y este cuadrito Se va a encender Según la mezcla De los tres colores Que ustedes le estén mandando Si Ahora Voy a unirlo ¿Por qué? El color sobre el pixel ¿Si? En este caso El pixel Que se está Estamos visualizando Y aquí lo estamos amplificando Para ver Que color Es el que se está visualizando Con la cámara de video Entonces Podemos hacer más Elementos Podemos mejorar Este código Para tener más Pixeles Más colores Pero igual Ya no da mucho tiempo Para hacer eso Entonces lo importante Es que sepan Estas partes ¿No? Y otra cosa importante Es que una vez Que nosotros Tenemos estos tres elementos Como son líneas Que transmite colores De 0 a 255 Para cada uno Podemos utilizar Esos tres valores Porque al final Son como valores Tipo Carácter Y esos tres Los enviamos A Los podemos enviar Por comunicación serial Y pasarlos A un microcontrolador De tal forma Que nosotros Por ejemplo Si le ponemos Un led de RGB A un microcontrolador Pues este se ilumine De las tonalidades Que nosotros Le estamos dando Bueno Quizás para eso Si sirve Este módulo De aquí ¿No? De hecho Igual Y si lo llegan A utilizar Bueno Aquí Le voy a crear Un indicador Nada más Para que lo vean Rápido La función Y aquí Le voy a crear Un control Aquí está Este color Y pertenece a este led ¿No? Voy a darlo Y vean Y vean Nos da Un La lista De colores ¿No? Entonces Yo le puedo poner No sé Este verde Y vean Pues en rojo Es muy poca mezcla No se va a visualizar En azul De plano No vio nada Este Pero En verde Vean D y C Es un número Muy grande Y 1 Y C Pues es un valor Más pequeño Podemos cambiarlo No sé A rosa Y vean Como cambia Y aquí cambian Los pixeles Y esta información Podemos enviarla A un led Entonces pueden hacer Que el led Se ponga Del color Que ustedes Elijan aquí Ya hablando Físicamente Entonces este Lo voy a cerrar Y voy a eliminar Porque Pues de hecho No No me es útil Ahorita Por eso les digo Si es que Acaso les llega A ser útil Pues ya lo lo saben Muy bien Y eso sería Pues todo Por esta parte De este código ¿Sí? Para hacer un color Este Un sensor de color Práctico Rápido Y puedan pasar ¿No? Esos valores A menos ruino Etcétera Como ustedes gusten Ya para pasar Esos tres valores Creo que No deberían tener Ningún problema Muy bien Vamos a cambiar A otro código No sé Si Estén Ok Vamos a usar Este Control de cursor Por misión Ay rayos Vamos a ver Este código Veo si aún Estoy grabando Me está timando Aquí Eso no era Me equivoqué En esta parte ¿Sí? Vean Igual tenemos El módulo Tenemos la conversión De imágenes Lo voy a modificar Otra vez Eso Bueno Ya se lo quité Voy a cambiar La resolución De la cámara Mi ¿Cómo угao Lo ito Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3.20 y 2.40, siguiente, siguiente, finalizar. Esperamos a que se crea y todo. Ahora, el siguiente módulo, vean, este es un módulo que utilizamos al principio para la imagen. Este es el de simetría y lo puse que hiciera el cambio en la simetría vertical, por si se invertía la imagen. Bien, el siguiente es este módulo, vamos a ver, es un extractor de color o un filtro de color, más bien. Lo que hace es extraer el color que ustedes decidan. En color plane, ustedes pueden poner el rojo, verde, azul, etc. Estos otros no son muy importantes, intensidad, iluminación, promedio, etc. No vamos a entrar a detalle a eso. Entonces, en color plane, si ustedes extraen un solo color y a los otros dos los eliminan, automáticamente la imagen que ustedes van a generar a la salida es una imagen en escala de grises. Si, le va a quitar todos los colores y solo va a salir en escala de grises. En este caso, pues elegí el rojo, pude haber elegido el verde, no sé, ¿no? Pero elijo el rojo porque así puede extraer todos los componentes de los pixeles que resalten como color rojo. Este otro módulo, igual, este, en imágenes, se llama Trisholt BI, lo que hace es como una especie de umbral, hace una umbralización. Como ven, trae un dibujito y trae una marca así gris. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos determinados dentro de este umbral, todo lo que esté dentro es como un comparador, ¿no? Un comparador de voltaje, pero en este caso es un comparador de color, de escala de grises. Y es poner un mayor o menor igual que, ¿no? Como está aquí. Entonces, sí, bueno, aquí menciona que este es el valor que va a reemplazar dentro del umbral que nosotros estamos eligiendo. 255, recuerden que es el valor 1, o valor blanco, en color blanco. Si le pusiéramos 0, pues todo lo combinaría a 0. Entonces, esto lo que hace es convertir una imagen de escala de grises, que está aquí, a una imagen binaria. Una imagen binaria es solo una imagen con colores, con 0 y 1. Una imagen a color de grises, pues tiene todas las combinaciones desde 0 hasta 255. Entonces, lo que hace esto es solo un comparador para hacer la figura blanco y negro. Ustedes pueden jugar con ese rango para dar las imágenes que ustedes quieran, ¿no? Aquí la umbralización, de hecho, está muy alta. Pero bueno. Por ejemplo, si yo le bajo a 10. ¿Sí? Se ve. Cambio todo el umbral, ¿no? ¿Por qué se alcanza a ver mi cara en mis manos? Como lo pasamos a un filtro rojo, pero la luz de la cámara me está dando, cuando hace el reflejo, pues hay muchas componentes de color rojo. ¿Sí? De hecho, todo lo que es negro, pues trata de eliminarlo. Atrás, como tengo un pizarrón, ¿qué sucede? Choca la luz, refleja, pero como el pizarrón es blanco, pues es lógico que dentro del color blanco vamos a encontrar componentes del color rojo. ¿Sí? Todo el resto, pues está oscuro. Entonces, a partir de ahí, pues ustedes pueden jugar, ¿no? Con esas aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se ve diferente, todo oscuro. Este, de hecho, pueden ver hasta el movimiento de mis ojos, mis pupilas, que eso se va a utilizar para otra práctica. Muy bien. Ahora, aquí lo importante es, de hecho el experimento era con una pelotita roja. Bien. Es una bolita de unicel a la que yo la pinté de color rojo. Para hacer esta prueba deben de estar en un espacio donde sea oscuro alrededor o no haya luz de preferencia. ¿Sí? Para que sea mejor la, el experimento. Entonces, por ejemplo, yo me voy a desaparecer, solo me hice para atrás. Y se ve mi mano, ¿no? De hecho, se ve bien curioso esto. De hecho, pueden sacar medidas, ¿no? Imaginen que necesitan sacar la forma de un pie, este, alguna extremidad, algo, procesamiento de imagen, de cualquier otra cosa. Y pueden binarizar la imagen, obtener la matriz de la misma, dar direcciones, profundidad, etc. ¿No? ¿Sí? Un perrito, no sé. Entonces, bueno, tengo la pelota. Como la pinté de color rojo, puede resaltar. ¿Sí? La luz de la cámara pega sobre la pelotita y pues ya gira, ¿no? Bueno, entonces, vean cómo, donde dice centroide, empiezan a verse varios valores, ¿sí? Y todos cambian. Bueno. Lo que voy a hacer ahora, no debería hacerlo. Voy a apretar boolean y ya valió. Vean el cursor, ¿dónde se fue? Está justo arriba, cerca del display de la imagen. Ahora, yo no puedo manipularlo ya con mi mouse. ¿Sí? ¿Quién lo está guiando ahora? El centroide de la pelota. Entonces, podemos controlar el mouse de la computadora. Ahorita les digo cómo entramos a esa parte del sistema. Y controlamos la posición de un mouse. ¿Por qué se puede? Porque el centroide, si recordamos las clases de física, centroide, pues es un solo punto. Es el punto X y Y donde se va a concentrar la máxima cantidad de energía, ¿sí? Entonces, pues hay muchos vectores, ¿no? Que se están formando en toda la franja blanca. Pero de todas ellas se está concentrando en la parte del medio. Y esa es la coordenada que le está dando el centroide. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nada más me puedo mover en ese hueco? Porque recuerden que la resolución de mi cámara, la puse, que fuera de 320x240. Por eso solo puedo moverme de esa forma limitada. A la limitación que yo puse en mi cámara. Si extiendo la resolución, voy a poder moverme más. O también hay otro método que ahorita podemos ver. Pero bueno, por el momento... Ya tendré problemas con esto. Bueno, de hecho, vean. Si me pongo yo y me muevo mi cabeza, se mueve también el cursor. ¿Sí? Porque igual está sacando el centroide, filtrando todos los colores, este, filtrando el color rojo. ¿Cómo se pone en stop esto? Voy a tener que... Ah, otra cosa y que es muy importante. Recuerden cuál es la combinación de teclas, para que no tengan este problema. ¿Por qué? Este... Cuando ustedes... Ustedes pueden controlar toda su computadora mientras lo tengan en esa opción. Incluso si se llegan a... A ver... Aplera... Control... No, no era eso. Control-R... No, no es lo que esperaba. Pero voy a darle save. Ya. Me fue necesario. En este caso, si no... Si no lo hubiera quitado y solo lo hubiera minimizado, con el mismo cursor pueden controlar toda su computadora, simplemente minimizando el programa mientras se sigue quitando, ustedes podían seguir utilizando el mismo... La computadora. Esto me lleva a que lo iba a probar con un juego. Con un juego, este... Don't Hot. Algunos quizá ya lo conocen. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, más de una hora. Bueno. El Don't Hot es un juego que... Existe antes. Ah, bueno, antes de eso. Vamos a ver el resto del código. Viene, aquí pasa la umbralización. Aquí, este es el módulo que se llama Centroide. ¿Sí? Y Mac Centro, igual lo pueden buscar y ya los va a llevar a la paleta, ¿no? Recuerden, todos estos módulos están en Vision, ¿no? En Vision and Motion. Ahora... Bueno, menciona que nos va a arrojar los valores X y Y y vean qué tipo de información va a ser, ¿no? Un clúster. Pero bueno. Viene... Aquí viene la información del Centroide. Ahorita ya marcó 0,0 que no he inicializado nada. Y de ahí... Viene para acá. Para poder extraer el valor del Centroide. Estos módulos son muy raros también. Pero se llegan a utilizar. Un... Este, se llama... Un Bundle By Name Fusion. Lo que hace es extraer también la información de un... De un clúster. Pudimos haber utilizado la función que utilicé del programa pasado. Pero este también es muy práctico. Este, de hecho, lo que hace es extraer el nombre y ya el valor del elemento. ¿Sí? Por eso es práctico. Vean. Le puso automáticamente X y Y. ¿Sí? Ahora... Eh... SetCursorPost. Este es el módulo que nos permite a nosotros poder controlar la computadora... El cursor de la computadora. Vamos a ver su ayuda. Y realmente se llama CodeLiberyFuncion. Lo que hace es que nosotros podemos meter parámetros y a partir de ahí poder controlar algún periférico de nuestra computadora. De hecho, bueno, ahí vienen las demás especificaciones y todo este arroyo, ¿no? ¿Cómo es que tiene que entrar aparte de nuestras... de nuestro sistema? Vamos a... A ver si lo encuentro. ¿Cómo se llamaba? Me voy a meter así. Aquí está. CodeLiberyFuncion. Ah, de hecho, miren, al lado tiene para hacer un... Para mandar a llamar al ejecutable, ¿no? El command Windows de su... Windows. Bueno, no nos vamos a meter en ese rollo. Entonces, vean. Lo extraigo. Y aquí solo pide las condiciones. Acá nosotros podemos acceder y cambiar todo esto. Los parámetros, eh... los valores para entrar al System32, de hecho. La verdad es que tiene tanto tiempo que no recuerdo ni cómo lo hice. Pero, vamos a ver, ahorita. Le damos doble clic. Eh... CodeLi. Ya está. Bueno, copian pantallazo de esto, ¿no? Aquí, LibraryName o Pad se van a User32. Al parecer. Bueno, si quieren no lo busquen, solo escríbanlo. De tal y como está aquí. ¿Sí? La siguiente, aquí en función name, pues les va a dar las funciones automáticamente. Le vamos a dar cursor post. El otro, vean, si se dan cuenta, este dice cursor. Este nos iba a dar el valor del cursor. en tiempo real de nuestra computadora. No sé si sea útil también, quizá, quizá, para controlar algún mecanismo, un servo, no sé. Eh... Aquí, eh... Bueno, lo dejan ahí donde está. Aquí en std.call Y aquí escriben esta parte, esta función. ¿Sí? In-bajo tsetcursor post in32. Si no les aparece predeterminado, la escriben. ¿Sí? Este es importante también. Parámetros, los agregan, ¿Sí? Si es que no se los permite, le agregan y le dan el nombre, ¿No? Que va a ser return type, luego dx y dyx. Este lo voy a eliminar porque estaba de más. ¿Sí? Los van agregando si es que no están y les ponen todas estas condiciones que están aquí. Por ejemplo, los valores en los que quieren que les arroje el resultado. Estas son las coordenadas x y y. Las queremos numéricas y como son los píxeles, pues no queremos que sean flotantes. Y el tipo de retorno que sea igual numérico, este sido 8 bits porque pues normalmente el retorno es 0. Acá verifiquen que esto esté exactamente igual. Vuelven a copiar aquí la función si es necesaria y en el rootchecking le ponen default y ok. ¿Sí? Ya no hay que hacerla más. Entonces eso es lo que le harían al modulito que ustedes vayan a arrojar. O para que por lo menos sepan este que hay que moverle para este dejarlo así. De hecho esto nos permitiría poder interferir con nuestro teclado o cualquier otro periférico. ¿No? Igual no hay tiempo para eso. Y ahora vean como aquí le puse un producto, ¿no? Un producto porque recuerden que nuestro centroidea lo más nos puede dar de 320 y 240. Pero por ejemplo si la resolución de sus computadoras está en 1024 x 600 o no sé este 1700 x 800 lo que sea. pueden obtener una regla de 3 y aquí multiplicar ese valor. Y por ejemplo yo voy a aumentarle 5 veces. Voy a multiplicar por 5 para ver si así se puede mover más. O le voy a poner 10 ya de una vez. Y andamos animados. controlé y y oh caray aquí está mi pelotita ya la perdí bueno ahí está ah recuerden le movía los valores ¿qué valor le había dejado? parece que en 100 no aquí salgo todo yo le voy a subir a 150 ok y vean vamos a moverlo y lo que voy a hacer ahora es darle en boolean y ya me cambió el cursor no sé dónde lo dejó ah aquí está pero vean que como le multipliqué no rayos solo quedó un puso ahí está muy abajo así quedó súper sensible entonces recuerden aquí lo mejor es cambiar la resolución desde la cámara sí porque aquí quedó muy como que muy alto bueno me voy a acercar a allá voy a cambiarle a 5 nada más bueno con 5 fue un poco más estable quizá nos faltaría una mejor resolución de este lado pero en general creo que ya es más fácil poderlo controlar ya no vibra tanto entonces ya va a hacer que le di por eso le puse el booleano para bloquear esa función y por eso tiene este este case para poder bloquear este módulo me sorprende que ahí no me haya marcado un error pero bueno este pues ya sería esa parte voy a abrir el juego que les comentaba dejen ver cómo va esto va bien voy a ver si lo encuentro de hecho lo tenía aquí afuera bien desafortunadamente no encontré el juego pero este bueno ya ya habrá lo importante no es el juego simplemente la aplicación que puedan hacer con él pueden utilizar el centroide para transmitir este diferentes coordenadas otro dispositivo voy a abrir vamos a cerrar esto voy a abrir por último un programa más este este de hecho se los voy a dejar de tarea este se llama control de ojos este no se los voy a pasar el código ah no se lo tengo que pasar bueno aquí aquí vean viene la adquisición viene la escala de grises binario el arreglo la matriz vean como aquí a partir de este módulo este es un conversor que es de array a matriz ¿no? ¿si? array to matrix y ya es todo de ahí viene a la matriz aquí lo que estoy poniendo son coordenadas ¿si? columna columna 1 columna 2 con estas coordenadas lo paso otra vez y vuelvo a extraer el arreglo ¿si? ¿por qué? porque es más fácil poder manipular la imagen cuando es esta hecha en matriz cuando es en arreglo igual se puede pero pues quise agregar este módulo para que pues lo conozcan lo manejen de ahí vienen en dos dimensiones pero viene que solo un pedacito de la imagen y un pedacito de la imagen que abarca todas estas medidas ¿si? entonces esas vienen y aquí bueno les doy nombre a una nueva imagen nuevo imac ya reconozco que es escala de grises ¿si? bueno más bien era binaria pero como no viene binaria la dejo en escala de grises de aquí viene a este módulo lo que hace este módulo es aplicar una especie de es procesamiento espacial finalmente hace una inversión de colores ¿si? ah de hecho aquí dice inverse todo lo que es negro lo cambia a blanco y todo lo que es blanco lo cambia a negro después de la inversión de colores viene esta opción este si es para generar una erosión una erosión por ejemplo cuando hay arena y la van recorriendo y se llenan las partículas ¿no? es como un filtro filtro pasa bajos entonces va a ir llenando todos esos huequitos ¿si? a partir del número que pues ustedes le den el número de erosión yo le di número de erosión 2 es para eliminar las impurezas ¿si? para los posibles ruidos este que puedan haber por efectos de la cámara y todo esto y finalmente volvemos a invertir la imagen con este módulo vuelve a pasar lo que es negro a blanco o blanco a negro y obtiene una mejor una imagen más nítida para poder visualizar el centroide ¿no? de lo que queremos los parámetros que estoy manejando aquí ok voy a vamos a ver esto en este caso ok aquí este cuadro rectángulo es en base a las coordenadas que especifique en la parte anterior ¿si? de hecho no se puede visualizar bien no, no se puede ver mejor déjenme así apagando la luz si corrigía entonces vean podemos modificar el umbral recuerden desde esta parte ok quedó muy abajo entonces el cuadrito que ustedes ven aquí está maximizado en esta otra parte por eso el display es diferente por eso está la función matriz que lo que hace pues es separar la imagen ¿no? esta es una subimagen de la imagen original ¿si? entonces aquí pues se visualiza ese es mi mi ojo vean estoy pestañeando ahora puedo mover el ojo en otras direcciones y se puede visualizar y se puede visualizar lo que ustedes tienen que hacer es ajustar el umbral lo suficiente no se puede ver por así si los lentes están mejor vean como se ve mi ojo puedo hacer los movimientos y se puede mover ahora ¿por qué hago toda esta parte? y ¿por qué estoy utilizando el centroide? mi ojo lo que ustedes van a hacer esto se lo dejé en otra universidad donde estaba lo que van a hacer es a partir del valor del centroide ¿si? van a obtener las coordenadas ¿y estas? ¿qué van a hacer con estas coordenadas? van a hacer una interfaz por comunicación serial a Proteus y ahí en Proteus van a controlar la dirección de dos motores ¿si? si hago el ojo a la izquierda este el motor gira un motor si hago el el ojo a la derecha gira el otro motor ¿ok? y esa sería la la práctica que van a hacer hay otro programa que está más completo aquí está de hecho no sé si es este ándale creo que si es este bueno esta era otra práctica de bueno aquí vienen los colores esta es parte de la primera práctica pero igual lo tienen que combinar junto con el de los ojos lo que hace aquí vean los tres colores cuando ya los obtengo después de bueno en este caso es con element de un pixel pero ustedes del centroide van a obtener los tres valores los van a transmitir los van a convertir a tipo carácter y van a enviar en pocas palabras tres caracteres por comunicación serial a su microcontrolador en este caso va a ser al arduino a donde ustedes quieran mandarlo aquí recuerden que se pone y en este caso ustedes esta comunicación la van a hacer a Proteus con el con el programa de virtual este comp y van a conectar este las interfaces esa sería la última práctica y allá en Proteus pues ya se visualizarían este los movimientos recuerden que no hay problema si esto lo minimizan o si no pueden poner las dos ventanas y ver nada más la parte del ojo y la otra mitad pues Proteus moviendo el motor un motor a la izquierda y un motor a la derecha entonces esa sería este todo muchas gracias y hasta luego